La fiesta del Clásico Español también estuvo presente en el Perú. Los hinchas del Barcelona se juntaron para ver el duelo ante el Real Madrid, con un invitado especial. Hubo el Cholo Sotil, presidente en horario de la Peña Blaurana, quien lamentó la derrota. Meneciadamente ganó el Real Madrid. Aquí toda la gente que somos del Barcelona estamos triste, pero esto continúa. Todavía seguimos en el primer lugar y esperemos mantener esta ventaja que nos permite estar ahí. Sotil jugó en el Barça en la década del 70 y sabe lo especial que es anotarle al Real Madrid, ya que lo hizo en un histórico 5 a 0 sobre la Casa Blanca. Bueno, para mí es una enorme satisfacción poder haber estado no solamente con Johan Cruyff, sino Neske, Asensi, todos los jugadores internacionales. Lo más feliz que me hace es haber pertenecido a esta gran institución como es el Club Barcelona. Don Hugo es hinchada de Alianza Lima. Sin embargo, el cariño por los colores azul y granate se impregnaron en él tras su paso por el elenco catalán. Yo soy el ancieta de nacimiento, pero todo ese cariño que me brindó la gente del Barcelona no se puede olvidar. El día que yo me muera, como dice un dicho de una canción, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona. La Peña Blaugrana tiene 390 socios que se reúnen asiduamente para ver los partidos del FC Barcelona.